y hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para este bonito canal para todos mis capis que están suscritos a este canal hoy vamos a hablar del emulador app player que es el mismo totalmente el mismo con el blue stack gente yo hablé hace un tiempo de blue stack y pues ha venido mejorando y hoy cuando se unió con en sí pues cambió totalmente como cuando estaba el blue stack 2 hace tiempo que no vemos de esos de esas versiones pero yo siento que está bien optimizado esta aplicación este programa este emulador para la computadora para aquellos que están comenzando a jugar pues hoy vamos a tratar de instalarlo y tratar de darle este seguimiento a la hora de instalarlo y descargar el free fire gente más que todo hay gente que tiene computadoras muy pero muy viejas y en realidad yo no les recomiendo que jueguen ahí porque quieras yo no si lo logran con el tiempo a un mes después se les puede molestar la computadora en qué sentido que la capacidad de uso o sea el rendimiento va a ir disminuyendo poco a poco yo siempre recomiendo este tener una buena pc con especificaciones claras como el cpu que es el procesador yo tengo un raíz en 5 3600 x de 6 núcleos y 12 hilos verdad es un buen procesador además trae para hacerle overclocking en cual momento yo no tengo no tengo pensado hacerlo también es recomendable tener muy buena memoria ram ya que también gusta consume bastante este memoria ram de hecho en este vídeo vamos a jugar vamos a tratar de jugar a una 2 gb de ram y con dos núcleos que normalmente todas las computadoras ya viejas en lo que traen ya vienen con 4 gb de ram o con 3 gb de ram pero sin embargo también se puede jugar con 1 gb de ram entonces tengo 16 gb de ram por todo a una velocidad de 3200 megahercios entonces también es necesario tener este estoy viendo que tengo altos y bajos de internet no sé por qué una gpu una gráfica siempre he recomendado una gráfica siempre va a ver gente que dice con uno de ram con un núcleo pero lo que no da a conocer es que tienen una gpu una gráfica la gráfica ayuda bastante a la hora de jugar cualquier juego gente no crean a veces esos temas que dicen juegan con uno de ram con dos de ram sin embargo también tienen gráficas si no trae el cpu el procesador una gráfica integrada pues trae una gráfica aparte con más potencia entonces esto es lo que pasa que lo pueden jugar bien con un giga de ram yo tengo una radio rx 570 de 8 gb de ram entonces pasando ahora a la aplicación vamos a tratar de instalarla se descarga es muy fácil se busca digamos sigan app player vienes acá y le das y le das aquí a la primera que te sale verdad entonces esta es una unión de bluestar con ensi está muy bien optimizado para los juegos mira además aquí trae creo que ellos venden las computadoras lácteos y accesorios para que puedan tener mejor jugabilidad a la hora de estar jugando a la hora vamos a tratar de instalarlo cuando se instala pues te pide esto donde quieres que se vaya yo lo voy a dar siempre a descargar como yo ya lo tengo descargado me dice que en sí ya existe este el instalador ya existe y me pide que si lo quiero reemplazar y luego dar que no entonces tú tienes que darle que sí en la parte de abajo del navegador se te va a abrir una pestaña que se está descargando el emulador el instalador después que tú le das se da de descargado tú le das a abrir en el folder en carpeta que va a venir y va a abrir acá si tú quieres lo descomprimes aquí dentro verdad lo descomprimes aquí o esperas y lo sacas a tu escritorio donde tú creo yo que va a ser más factible este que lo vas a ver dónde se instala lo extraes aquí y se te va a abrir el instalador que sería este que se acaba de abrir pero como yo ya lo tengo instalado yo ya lo tengo abierto más que todo simplemente lo voy a dar a voy a regresar esto acá tú le tienes que dar a instalar le vas a dar doble clic abrir como ejecutar como administrador se me había olvidado entonces tú le das y lo comienzas a descargar tú le das permiso que sí y donde la dirección de donde se te va a guardar después que hagas esto se te bueno se te si tú dices ahí hay un apartado que dice abrir el launch pues tú se te va a abrir automáticamente el blue stack como pueden ver yo ya lo tengo acá abierto verdad se te va a abrir una plataforma totalmente diferente se te va a abrir así verdad tú vienes aquí y te vas a mi juego o vienes a que este mente de un solo aquí a la play store y cuando tú vienes a la play store se te va a pedir una cuenta de gmail o una cuenta con la cual tú ya tienes con la que tú te sientas seguro instalar como un celular te va a pedir cuenta el google play store verdad tú vienes y lo metes tu cuenta y así tú podrás descargar ya vienes ya después que haya metido la cuenta se te va a abrir así o normalmente al inicio cuando tú metes la cuenta se te abre como una plataforma como cuando inicias en un teléfono se ve todo raro en él el google play store entonces ya tú vienes y lo buscas aparecen juegos aplicaciones tú vienes y busca free fire le das a instalar verdad ya se espera que se descargue y se te va a abrir el bueno ya que se instale tú vienes y abres el el cual ya al abrir tu juego ya vienes y verdad este inicia con tu cuenta de facebook con la cuenta que ya esté en el free fire y así vienes y tú ya puedes entrar en el juego como pueden ver aquí en el título voy a poner que estoy jugando con 2 gigas de ram y todos este dos núcleos nos vamos a engine a veces te pide este m se sube el volumen a beso madre mía ahí estamos a veces viene y te pide que hagas la virtualización de tu computadora yo la tuve que hacer y pues es algo tedioso porque tiene que meterte a la a la bios de tu motherboard para poder configurar eso en un futuro si ustedes quieren que yo lo haga pues lo haré para que ustedes lo puedan hacer en su casa o donde ustedes quieran en la interfaz de éste a los ajustes de este emulador te vas a engine bajas un poco y aquí te vas a encontrar con el cpu y la ram que tú quieres dedicarle como yo tengo una computadora que me permite hasta agregarle yo digo que permite agregarle hasta ocho núcleos pero como todo lo ocupo en la en el rendimiento de la pc entonces tengo cuatro núcleos libres dedicados a free al blue stack al app player verdad entonces yo tengo en dos núcleos y tengo de memoria de ram 2 gigas de ram dedicada por qué 2 gigas porque yo digo que hay unas computadoras que como pueden ver aquí no ha cambiado yo nada si quieren metemos de nuevo y podrán ver que están 2 y 2 le doy acá porque se reinicia a la hora de hacer algún cambio y pues cuando tú vienes y haces tu instalación de free fire dentro se te va a poner este de en sí los controles predispuestos a la hora de instalar el juego de no sea de cualquier juego se te va a venir y se te van a poner un montón de cosas para que tú puedas jugar bien tú vienes y le das a los quitas digamos aquí extrae una una efe yo vengo y la con un clic pongo la efe verdad y le doy guardar y así tú vas configurando tú con tu app player a la hora de ir jugando a la hora digamos saltar el punto de mira y lo tengo con él el saltar con espacio y así hasta la vida la mochila el mapa con con la m y así dedicar pues claro tú tienes que venir y hacer esto tienes que venir y este controles custom host tienes que adecuar tu manera de jugar verdad de éste a la hora de poner los controles en la pc en tu en app player perdón entonces ya tú vienes con el tecladito de blue stack o de app player ya vienes y configuras este digamos aquí están las granadas las paredes hay juntos yo vengo y pongo un clic izquierdo pongo la que los botones que me favorecen a mí ya estoy acostumbrado a jugar con eso verdad entonces este ala para que ustedes al inicio del blues de la app player les va a aparecer con f1 aquí este tipo de botón entonces tú tienes que darle clic con un clic derecho de suspender el mouse a la hora de mover el personaje la cámara del personaje dentro del juego te va a aparecer con el f1 verdad tú vienes y lo cambias con un clic derecho entonces a la hora de estar jugando vamos a adaptar vamos a tratar de jugar digamos con dos gigas de ram verdad y dos núcleos dedicados al app player tú vienes y entras a entrenamiento para ver cómo rinde tú puedes hacer una prueba en entrenamiento para ver cómo se te va porque a la hora de estar jugando simplemente en alguna partida empieza a la guiar se empieza a ir lento demasiado lento para aquí apretó yo clic derecho para soltar el cursor el mouse y clic para mover el derecho para mover ya de un solo el personaje vamos a elegir este la arma que yo uso verdad y pues tú puedes venir ya ves este mueve muy bien este emulador está perfecto y juega juega muy bien con dos gigas de ram dos núcleos y y puedes hacer hecho verdad y vienes y juegas perfectamente bien no se te traba con dos núcleos o dos gigas de ram verdad entonces tú vienes y empieza a dispararles verdad tú te metes ya de un solo a la partida y empieza a meterte así que vamos a ir rápidamente aquí a jugar ya en sí con los jugadores en línea y ver y tratar de vamos a ver dónde hay una aunque me mataron no más que ustedes tienen que acomodarse a la hora de estar jugando los botones como pueden ver o también quizás usa algún emulador y así poder ustedes saber si dos gigas de ram están buenos pueden ver se hacen bien los tiros vamos a ir a buscar esta personita que está aquí ok vamos a ver normalmente se hace o me perdí me perdí el mouse perfecto pues si ustedes ven que ya pueden jugar con dos gigas de ram y dos núcleos dedicados verdad y tienen que ir regulando la sensibilidad del mouse tienen que ir calculando su movimiento es verdad tengo uno por acá vale ahorita ustedes van viendo que se puede jugar y si ya se van metiendo a una partida ya directamente a jugar una clasificatoria o duelo de escuadra vamos a regresar porque mucha bulla se oye ok se puede jugar este el app player o blue star con dos gigas de ram sí pero te recuerdo que estaría forzando la computadora la computadora al máximo si sólo tiene 4 y de ram o 2 gigas de ram estaría forzando mucho la computadora yo recomiendo este que que tengas normalmente este una cpu si está bien de cuatro núcleos para dedicarle dos y tener mínimo 8 gigas de ram también se puede jugar con dedicándole 4 gigas de ram teniendo 6 gigas de ram así nomás se podría jugar tranquilamente ya en digamos en duelo de escuadra clasificatoria o directamente a las clasificatorias verdad de las partidas normales y aquí llegamos con este videíto gente vamos a tratar de estar más activos a la hora de estar haciendo vídeos voy a tratar de de hacer un vídeo de pegar solo headshot directamente a la cabeza eso sí que ustedes tienen que practicar y practicar yo estoy mejorando un poco de hecho bueno tengo estoy cambiando alguna configuración de este emulador para poder jugar si ustedes bien yo me salgo como algo y vuelvo a entrar al juego y no se reinicia verdad salgo y vuelvo a entrar y no se reinicia eso es bueno porque el luz está con esa configuración de rendimiento está dando muy buenos resultados así que los dejo sin más que decir pues si se puede jugar con dos gigas de ram y dos núcleos en tu computadora gente te invito a que te suscribas voy a estar más activo haciendo vídeos para todos ustedes y pues muchísimas gracias gente se les se les agradece la gran subida que hemos tenido de suscriptores y pues he tenido bastante apoyo últimamente en los vídeos en los directos que estoy haciendo y con esa configuración no se puede hacer directos características que tú puedes tener no puedes hacer directos además necesitas una buena conexión a internet y que normalmente verdad porque consume bastante rendimiento el oves sin más que decir gente suscríbete a este bonito canal de capis y pues aproximadamente espero que escriban ahí de que quieren que habla que hable porfa y así poderles traer vídeo nuevo gente así que sin más que decir muchas gracias